Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, en honor a la puntualidad que nos caracteriza en tiempos de pandemia. Esto no era así antes, ¿ah? Esto no era así. Vamos a dar comienzo a nuestro café virtual de esta tarde. Esta es una propuesta que iniciamos en medio de la experiencia de la pandemia como parte de nuestro programa Bidud Beyahad, donde invitamos a distintas personalidades, gente interesante para escuchar que no están aquí en Panamá y que el modo virtual de alguna manera nos facilita esa conexión. Bueno, nuestro invitado de hoy, mi amigo, el sofer Sebastián Grimber, estuvo aquí hace siete años, siete años y medio, ¿no? ¿Qué habrá sido? ¿2013, por ahí? Sí, 2013, yo también creo que. 2013 porque fue cuando terminamos el Sefer Torah nuevo, ya tiene siete años, no está nuevo, pero es el nuevo, y sí, fue en 2013 porque lo lanzamos cuando cumplimos los diez años, que fue en 2012, así que en 2013 lo trajimos. Eso quiere decir que en dos años, que estamos en 2020, quizás podemos hacer otro Sefer Torah, quién sabe. Pero bueno, la propuesta para hoy entonces es conversar en este café virtual con Sebastián y escuchar un poquito de su vida, sus inquietudes, y sobre el arte de la sofrut, de escribir textos sagrados, es algo que no siempre tenemos la oportunidad, así que yo espero ansioso poder conversar y escuchar tus inquietudes. Así que, Seba, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus sensaciones antes de entrar en tema con toda esta locura que estamos inmersos en los últimos cinco meses? Bueno, gracias por la invitación, querido Rabino Gustavo y querida Keila, que guardo un recuerdo absolutamente hermoso, hermosísimo, y de alguna manera, a través de algunas letras y tintas que quedó allí en el Sefer Torah, que utilizan habitualmente, bueno, quizás no en estos tiempos de pandemia, pero de alguna manera estamos, y seguimos ligados, yo por lo menos me considero amigo de la casa, así que muy feliz, muy contento, de este momento y de este espacio. Espero que se escuche bien y que me vean bien, están dando muy mal internet esta última semana por aquí, pero bueno, hice desconectar a todos desde la banda ancha del modem. Tengo tres hijos que durante el día, claro, trabajando en la escuela y teniendo sus actividades se hace difícil. Pero bueno, espero que me escuchen bien y que tengamos una conexión limpia. Con respecto a, bueno, la verdad es que tengo sentimientos encontrados con respecto a cómo estamos viviendo, porque por un lado, claramente no es nada bueno lo que está pasando y lo que va generando y los efectos colaterales que va dejando, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero por otro lado abrió la puerta a este tipo de encuentros, que quizás, digo, en siete años, por poner el ejemplo este, pero esto está pasando absolutamente con todos, a lo mejor nos hubiese ocurrido, si bien Zoom por ahí veníamos utilizando algunos, de decir, bueno, empezar a tener encuentros, charlas, así, de manera virtual, ¿no? Este, es como que era todo más difícil, bueno, qué sé yo, lo tenemos que traer al sofero, tiene que venir el rabino tal, lo tenemos que ver cómo hacer y convocar a la gente a la Keilah y demás. Yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse y nos acercó absolutamente a todos, ¿no? Nos acercó absolutamente a todos. Así que, bienvenido a lo bueno y lo malo que se vaya prontito. Así es, así es. Bueno, te cuento confidencialmente que hace como tres semanas sacamos el Sefer Torah porque hicimos un Bar Mitzvah, entonces teníamos un Minyan presencial en la sinagoga y de la familia, ¿no? Y por supuesto lo transmitimos por Zoom, pero así que, bueno, tuvimos la chance de leer un poquito el Sefer Torah. ¿Cómo uno escoge, elige, quiere ser sofer y cómo es el camino para ser sofero? ¿Para ser una escriba? ¿No es algo que uno, incluso los que estamos familiarizados en ese mundo comunitario, rabínico, de textos sagrados, no es algo muy habitual? No, no es algo muy habitual y quizás podríamos decir es de lo más antiguo que se tiene, ¿no? Porque en cuanto empezamos a existir como pueblo, allí con la salida de Egipto y con la recepción de los diez mandamientos y la Torah en el Ars y Inay, desde ese momento ya tenemos presente en Moisés la tarea del Sofer, por lo cual es antiquísima y sin embargo sigue siendo de las cosas raras, ¿no? Dentro de la tradición judía. A mí, sinceramente, siempre... Yo tengo una linda anécdota con esto de cómo se me dio, o qué es lo que me generó, o qué me encendió la llamita como para poder, para querer ser sofer. La realidad es que yo tengo que decirles que siempre me atrajo y me generó una sensación muy fuerte todo esto que tiene que ver con lo que es la trascendencia y lo atemporal, ¿no? Entonces pensar que tenemos una tradición de escritura y reescritura de nuestros textos sagrados que se remontan hace 3.300 años, y que esto va a seguir en adelante, y que en el medio estamos nosotros, como si fuera un eslabón de esta cadena que para atrás y que para adelante se viene desarrollando. Yo creo y siento que está muy bueno cuando uno tiene la posibilidad de generar algo en ese momento cuando le toca ser parte de esa cadena. Entonces la unión entre el pasado y el futuro realmente es algo que a mí siempre me inquietó, y de alguna forma me alentó a querer ser sofer. Ahora algo interesante es que hasta hace algunos años... Si me hubiesen preguntado en el... Y Rudy también estuvo en algunas de ellas, me acuerdo. Te está cortando el audio. A ver, a ver, ¿me están escuchando ahí? Ahora sí, ahí volvió. Es como que tienes pequeños momentos. Si en el 2013 hubiésemos hablado solamente de esto, les hubiese dicho esto solo, que les dije recién, y lo hubiese dejado ahí. Sin embargo, hay algo que me pasó un par de años después. Que por una circunstancia, una entrevista que me estaban haciendo, de repente recordé que cuando yo tenía 8, 9 o 10 años, estaba en el cuarto, quinto grado, hubo una actividad en la sinagoga a la cual yo iba, a la escuela que yo iba en el Tel Aviv Central de la calle Seguí, en Villa del Parque, en Paternal, perdón, donde yo vivía y estudiaba. Y evidentemente, en ese momento la comisión habrá decidido restaurar un Sefer Torah antiguo que tenía. Trajeron un Sofer, y seguramente mi familia habrá sido donante, por lo cual estábamos ahí sentados en unas sillas. Podría decirles en qué baldosa de la sinagoga estaban ubicadas las sillas. Lo tengo tan vivo el recuerdo. Y cuando me acordé de esto, en el marco de esa entrevista, me generó adentro, vieron una de esas emociones que hace muchos años que uno no siente, como un enamoramiento, como un fuego que fluye desde adentro. Y me di cuenta en ese momento que la vivencia que tuve allí por mis 9 o 10 años me generó algo tan intenso que luego interiormente me fue llevando, me fue conduciendo para llegar algún día a ser Sofer. Es como que algo, en la cuestión inconsciente, me iba a decir, tengo la cuestión, como decía, desde lo intelectual, de sentir qué es lo que representa ser Sofer. Pero por otro lado, desde lo emocional, evidentemente tuve una experiencia tan hermosa allí, por mi infancia, que condujo como si fueran las riendas de un caballo, me condujo sin que yo me dé cuenta para ser Sofer, y esto lo recordé para 4 o 5 años. Antes lo tenía olvidado, no sabía que existía. Estás silenciado. ¿Te acordás de cuándo fue eso? Porque no quiero hurgar en tus datos biográficos de cuántos años tenés, ni nada por el estilo, pero yo fui madriga y Joel hace algunos años atrás. Así que, mirá qué coincidencia si por ahí nos conocimos ahí en aquellos años. Y a ver, ya te digo, si fue, yo nací en el 76, ahora sí en 1986, 1987, por ahí. Bueno, yo quizás, por esos años después, no estaba Friti de seminarista cuando yo estaba ahí, para que, historia patria. No, creo que ya estaba Mario, Mario. Ok. ¿Por qué, digo, por ahí no todo el mundo tiene claro qué hace un Sofer? ¿Cómo definís tu tarea desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista en general? Muy bien. En primer lugar hay que empezar y romper un concepto que es el que habitualmente uno piensa. Que cuando uno habla de un Sofer, todos sabemos que se refiere a un escriba, no a un copista, porque los copistas de la antigüedad lo que hacían era recibir un texto y copiarlo. Eran como una especie de fotocopiadora, los copistas. Los Sofrim siempre tuvimos nuestra tarea de copiar o transcribir los textos, pero desde un punto de vista ritual. Es decir, siguiendo un conjunto de leyes y de normas, que son cerca de 4.000 leyes, 4.000 al-ajot, de la palabra al-ajá, de lo que es la ley judía, para que la escritura sea ritual. Y de esa manera, lo que uno escribe no sea solamente un libro manuscrito, sino que se puede utilizar de manera ritual dentro de una sinagoga, diciendo las bendiciones y demás. Eso es lo que hace un Sofer. Sin embargo, me gustaría romper con una vieja tradición que piensa o que dice que la palabra Sofer, que el Sofer se llama Sofer, porque viene de la palabra Sefer. Sefer significa libro. Entonces muchos dicen, bueno, Sofer viene de Sefer, porque es el que escribe el Sefer Torah. La realidad es que Sofer, la palabra Sofer, significa contador, el que cuenta números. Sofer, misparim, del verbo lispor en hebreo. no de contar historias. El que cuenta historias, es un, o sea, el verbo es, lesaper, perdón. En este caso es Lispor. Y uno dice, ¿por qué un Sofer, justamente, que de lo último que se ocupa es de números, porque una Torah tiene de todo menos números, solamente letras, se lo va a llamar una persona que cuenta números? Y esto tiene que ver con el origen de la Sofrut. Los primeros Sofrim, nos estamos remontando aquí a la época ya de Ezra, Negemia, incluso a la época del primer templo, del primer Beit HaMikdash, eran como una especie de, les podría decir, una mezcla entre bibliotecarios, escribas, y analistas, para poder preservar la integridad de todos los libros que existían, de todos los textos sagrados, no solamente de la Torah. Entonces, ¿qué hacían esos Sofrim? Iban recibiendo los libros, tenían las copias, las mantenían actualizadas, las estudiaban, sabían leer y sabían escribir, lo cual no era poco, y enseñaban. Esta es la palabra Sofrim que se lee en la Amida de los días de semana, cuando decimos Valpletat Sofriyem, Valgueret Zed, cuando se pide por la salud, y la paz, y el bienestar, de nuestro Rabino, nuestro maestro, nuestro Sofrim, pero no se refiere al Sofero y que escribe, se refiere a todos aquellos que se ocupan de, de preservar la integridad, y mantener viva la llama de todos nuestros libros sagrados. Entonces, esos primeros Sofrim que hacían, especialmente, contar la cantidad de letras que tenían los textos, para poder identificar si es que el texto que ellos estaban resguardando, estaba completo o estaba íntegro, o si les faltaba algo o si tenía algún problema. Y de ahí es que tienen y reciben el nombre de Sofrim. Con el correr del tiempo, y ya en el periodo post-talmúdico, ya los Sofrim se han ocupado específicamente de lo que es la escritura. Entonces, al día de hoy, yo lo que hago concretamente, se podría dividir en dos grandes ramas. Como Sofer, porque además soy estudiante rabínico y seminarista de una comunidad de Buenos Aires. Pero como Sofer, me dedico a dos grandes cosas. La primera es de copiar y transcribir Cifra y Torah, Tefilín, Mezuzot y Megilot. Más otras cosas, como por ejemplo, Ketuvot, que son los contratos matrimoniales y otro tipo de cosas, a veces más artísticas. Pero por otro lado, y muy importante, yo creo que a partir de todas estas cosas, también se genera identidad judía. O sea, no venderlo como si fueran productos solamente, sino poder generar identidad, poder generar emuná, poder tener la posibilidad de tener estos espacios, enseñar, contar lo que hago, enamorar a través de la actividad de este tipo de manifestaciones de lo que es la vida judía. Así que le dedico muchas, muchas horas a tener este tipo de encuentros y ser un educador, además de un escriba. Sí, yo recuerdo de las experiencias más lindas cuando nos visitaste en aquella oportunidad cuando dabas clases a los chicos, ¿no? Por un lado el amor por la tarea y por el Sefer Torah, pero por el otro lado romper la barrera, ¿no? Porque muchas veces venimos con el chip de que eso es demasiado sagrado para volverlo real y eso tiene que estar bien lejos de nosotros y de alguna manera tú lograbas llevar eso a una dinámica diferente, como diciendo, mira, al final es el símbolo, no es el objeto lo que tiene trascendencia, ¿no? Y en nuestro afecto está esa posibilidad de sentirlo cerca. Así es, así es. Loba Yamaim I está escrito en la Torah, ¿no? Que no está en el cielo, está aquí, cerca nuestro. El tema es hacerlo tangible, ¿no? Y bueno, y de alguna manera yo les quiero contar que yo no podía con mi genio, ¿no? Pero estaba mientras tanto buscando a ver cuándo es que estuve. Del 17 de febrero al 21 de febrero del 2013. Estamos bien, estamos bien. Estamos bárbaros. Sí que hacía calor. La mejor época del año eso. Sí, fantástico. No, decía que uno de mis objetivos, realmente cuando decidí dedicarme a Sofrut, Sofrut es la tarea a la cual se dedica el Sofrut, dije, a ver, realmente, pensando en Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, o sea, toda la zona a la cual pueda llegar. ¿Cuántas casas puedes llegar a ver que no tenga Mesuzá? Pero no por, quizás, por una cuestión económica o demás, sino de acceso, realmente, o de entender qué es, o de saber qué significa. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, hay localidades en el interior del país donde viven judíos y no tienen Mesuzá, pero porque, porque no tenía y tener todo el conjunto con la cajita y con el baile. Entonces, por ejemplo, yo me dedicaba a escribir los pergaminos y sin embargo, no tenemos el para esto, poder pensar en cómo hacer para poder llegar cada vez más o mejor a la gente. Seba, repetí, repetí eso último que se te salió medio cortado. ¿Se fue? Ah, te cambiaste el lugar. Ok. Estás muteado, estás muteado. Seguís muteado. Tenés que sacarte el mute. A ver. Bueno, ahí está. Ahí me siguen bien. Perfecto. Bien, bueno, esperemos ahí estar mejor. Por otro lado, todos tenemos una mitzvah muy especial por cumplir en algún momento de nuestra vida, que es la de escribir un Sefer Torah. tenemos, como ustedes saben, el mandato de 613 mitzvot, la primera de ellas que nos menciona la Torah es tener hijos o tener descendencia de alguna manera, después vienen otras 611, y la última de todas que menciona la Torah es escribir un Sefer Torah. Lo que dicen, o consideran nuestros rabinos, que escribir un Sefer Torah tiene que ver con que cada uno tenga la posibilidad en su vida de escribir de su propio puño y letra una Torah entera. Lo cual sabemos que eso es realmente muy difícil o casi imposible, en primer lugar por los costos que tiene, y en segundo lugar porque para eso hay que ser Sofer y conocer bien cómo se hace. Entonces viene Maimonides, el Rambam, siglo XII, y dice que la manera de poder cumplimentar esta mitzvah, de haber escrito una Torah, cada uno, se puede cumplir a través de la escritura de una letra. Con que uno escribe una letra en la Torah con su puño y letra, o que se la encargue un Sofer, o participando de un proyecto comunitario y demás, de esa manera es como si hubiese escrito toda la Torah. ¿Por qué dice esto Maimonides? Porque la verdad es que un Sefer Torah para que sea completo, íntegro y que sea callar, tiene que tener cada una de las más de 300.000 letras en su lugar, correctamente formadas y demás. Con que una letra falte, ese Sefer Torah ya no se puede utilizar para leer, hasta no ser arreglado. Entonces, esa letra, cuando se la coloca, es la que le da vigor a todas las demás. ¿Se entienden? O sea, cada letra es fundamental. Por eso, con una letra que uno escriba, es como si hubiese escrito toda la Torah. Yo digo, también, en ese momento pensaba, cuánta gente vive en todo nuestro continente y nunca escribió un Sefer Torah, o no tuvo la posibilidad de escribir un Sefer Torah. Y en tercer lugar, pensaba en cuántas comunidades hay que tienen cifra y Torah muy antiguos, traídos por inmigrantes, cifra y Torah de 120, 130, 140, 150 años, y que están en condiciones realmente malas. Porque pasaron muchos años y quizás no tuvieron el mantenimiento adecuado. Por ahí con los Atzei Haim, que son los palos rotos, descocidas, la tinta desvanecida. Y sentía que no había como mucho movimiento de cambio en todo esto. Y por otro lado, en nuestros Nei Mitzvah, en niños o niñas que celebran su Bar o Bat Mitzvah y que de repente no había una costumbre arraigada de colocárselos tefilim. ¿Por qué no tenían? O porque son muy costosos, o porque no había dónde comprarlos, o porque tengo que viajar a Israel para traerlos. Entonces dije, todo esto hay que acercárselo a la gente. Hay que poder generar un movimiento donde se puedan restaurar los cifra y Torah y darles valor al, les podría decir, al alma que le dio origen a cada una de las queilot, que la última Mitzvah de todas, la número 613, pueda ser cumplimentada por cada vez más personas, que las casas puedan tener su Mesuzah, ir a identificar dónde falta para poder acercarlas, y que puedan ser los tefilim mucho más cercanos a la gente. Las sinagogas puedan tener su Megillah, de Esther, qué sé yo. ¿Se entiende? O sea, veía que realmente faltaba mucho camino por recorrer allí. Entonces, me decidí a hacerlo. Y hoy, sinceramente, después de, yo les podría decir que ya llevo, desde que empecé con el camino de querer ser Sofer, 15 o 16 años, y que me dedico fuertemente, ya van a ser 10 u 11, estaba haciendo un cálculo el otro día, y ya casi 15.000 personas, contemplando todos los proyectos en los que participé, escribieron su letra en un Sefer Torah. Wow. Digo, bueno, me genera mucha felicidad. Yo, por lo menos, llevo escritas más de 3.000 Mesuzot, docenas de tefilim, y restauración de muchos Sefer y Torah en el continente, entonces, miro el camino y digo, bueno, siento que estoy dejando por lo menos mi legado en el judaísmo latinoamericano. Bueno, varios cientos de esas Mesuzot están aquí en Panamá, porque Sebastián es el proveedor de nuestros pergaminos para las Mesuzot. ¿Cómo se escribe un Sefer Torah? Esa es la pregunta del millón. Ni idea, pero bueno. ¿Cómo se escribe un Sefer Torah? Yo les voy a decir algo. Sefer Torah prácticamente es casi como si fuera engendrar un hijo. Sefer Torah nace desde el mismo momento en el que una persona o una Keilah sueña con un Sefer Torah. Ahí ya empezó a gestarse, ¿no? Como cuando uno tiene hijos. porque el primer elemento que hace falta para escribir un Sefer Torah no es el pergamino, no es la tinta, no son las plumas. Ahora yo les voy a mostrar y les voy a hablar de todo esto, pero el primer elemento, condición sine qua non para poder escribir un Sefer Torah es lo que conocemos en hebreo con el nombre o denominamos Kabaná. Kabaná lo traducimos habitualmente como intención, la intención es eso que nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Un Sefer Torah escrito sin Kabaná, sin este sentimiento, puede ser hermoso, puede ser bellísimo, pero la realidad es que no es un Sefer Torah, en todo caso es un Jumash manuscrito. Y a partir de allí, todos los elementos que se van a utilizar y todo el acto de escritura hasta la finalización está imbuido de ese espíritu de Kabaná. Y luego necesitamos los materiales concretos para poder escribir. En primer lugar, esto que tengo aquí, parece una cartulina, pero esto en realidad es lo que en hebreo llamamos o denominamos con el nombre Klaf. Klaf, en hebreo, significa pergamino, que una vez trabajado el cuero de la vaca, no es papiro, el papiro es otra cosa. Entonces, pergamino, hecho a través con el cuero de la vaca, se trabaja de una determinada manera en las curtiembres y luego se corta y se marca. Creo que van a poder llegar a apreciar ahí quizás. ¿Ven que tiene como unas líneas? ¿Se llegan a ver? Sí, sí. Bueno, esas líneas son los renglones y la demarcación de las columnas para que todo el texto, cuando uno lo va a escribir, quede perfectamente encolumnado. este pergamino se fabrica Lishma, Lishma significa que tiene que ser fabricado de modo tal de que sea utilizado para lo cual la intención del que lo fabricó tenía en mente en ese momento. O sea, no es que uno puede ir a una librería artística, bueno, ya no se fabrican para otra cosa, pero uno a una librería artística compra un cuero, un pergamino y empieza a escribir, no sirve, tiene que ser fabricado para que sea una Torah o una Mesusa o Tefilina o lo que fuere. Una Torah entera se escribe en aproximadamente 62 a 65 pergaminos de estos, ¿sí? Que una vez que están todos escritos se utiliza un carretel de hilo como el que tengo acá, este hilo me encantaría poder estar ahí para que lo puedan tocar, digamos, pero todo esto es lo único que no permite esta virtualidad, esto se llama o se conoce con el nombre de Guid o en plural Guidim o Guidin, esto es tendón de vaca, el tendón del animal trabajado de una manera especial, es como que se seca, se deshilacha y luego se hace todo el hilado, es lo que se utiliza para coser los pergaminos entre sí y de esa manera armar o generar todo el rollo completo de la Torah. Aproximadamente un Sefer Torah depende, depende por supuesto del tamaño, pero ahí leí la pregunta que hizo Maritz, ahora te contesto, más o menos puede llegar a medir una Torah unos 40 metros, 35, 45, por ahí, hay cifreitoras que son más pequeños, perdoné, me olvidé de agarrar algo que no tengo aquí, hay cifreitoras que son más pequeños y que obviamente son más cortos. Lo que pregunta Maritza es por qué 62 o 65, si no deberían ser todos iguales. Acá quiero decir una aclaración, todos los cifreitoras dicen lo mismo, tienen el mismo texto y mantienen en relación a la altura, al largo, al tamaño, mantienen la misma proporción. Es decir, si ustedes ven un Sefer Torah chiquitito, o ven uno muy grande, van a ver que todos mantienen la misma proporción, no van a encontrar un Sefer Torah que sea muy ancho pero bajito, ¿no? O sea, guardan cierta proporción que eso ya está todo escrito, porque un Sefer Torah tiene que ser lindo, tiene que ser bello. Lo que pasa es que después a la hora de escribir uno puede elegir hacer letras más pequeña o más grande, entonces el Sefer Torah va a ser, se imaginan como cuando algo se abre o se achica, como cuando uno hace zoom, vieron con el celular o con la computadora, que se achica o se agranda proporcionalmente. Eso con respecto a la longitud y a la altura. En segundo lugar, ¿por qué la cantidad de pergaminos puede variar? Porque la cantidad de pergaminos no es, hoy en día está más estandarizado, digamos, de escribir cuatro columnas por pergamino, por hoja, ¿sí? Algunas tres, algunas cuatro, está estandarizado. Lo tenemos en unos libros que yo no les voy a mostrar. Sin embargo, si uno encuentra y tiene un pergamino más largo, donde entran cinco columnas, por ejemplo, o seis columnas, puede utilizarlo y escribir seis columnas en ese pergamino. Eso no está acotado, no está definido de una manera tajante que tienen que ser cuatro, por decir algo. De hecho, en un pergamino puede haber entre tres y ocho columnas, ¿sí? Todo depende del tamaño de los pergaminos y depende del tamaño de letra. Está claro que si uno escribe un sefer tora chiquitito, me lo voy a contar una historia. Si no, los estoy aburriendo. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Vamos perfecto. Bueno, no sé, allí en la Keilah, en Colcher, y Tifrael, si tienen, yo sé que tienen varios cifre y tora, pero no recuerdo los tamaños. Quizás tengan alguno que sea chiquito, pequeño. ¿Son todos grandes? Grandes, pesados. Claro. La realidad es que hay en el mundo muchos cifre y tora que son, pero cuando les digo pequeños, les digo que miden a lo mejor no sé, 40 centímetros de alto, nada más. Con todo, con los palos, con todo. En el Bialik de Goto, donde también el Rabino Gustavo ha tenido su paso y glorioso. Hay muchos que todavía lo siguen recordando. Estamos jóvenes. Claro. No le comenté a Daniel que teníamos este encuentro, sino me hubiese dicho que te mandé saludos. Hay un cifre tora que es chiquitito y que nadie lo quería tener en Yom Kippur cuando sacamos para el Kol Nidre porque todos pensaban que era un cifre tora de juguete, como si fuera un peluche, un cifre tora para niños. La realidad es que tiene el mismo contenido y la misma sacralidad que todos los demás. Lo que pasa es que yo en un Yom Kippur conté que hubo momentos en la historia donde se escribían cifre y tora muy pequeños o porque estaban en momentos de persecución y tenían que poder llevárselo y que no les represente demasiado volumen o porque no es el caso de este pero por ejemplo en la época de la Inquisición también se escribieron cifre y tora pero necesitaban poder esconderlos en cualquier requisito en la pared. Entonces no pueden hacer un cifre tora así grande y pesado. Tenían que hacer algo chiquitito. Y en tercer lugar aún en la pobreza más extrema en nuestro pueblo se han escrito cifre y tora. Entonces imagínense el cuero la piel de una vaca de un animal. Si yo voy a escribir un cifre tora grande voy a necesitar más más pergaminos más cueros. Ahora si lo voy a hacer más chiquito de cada piel voy a poder sacar dos hojas largas. ¿Sí? Entonces también un cifre tora chiquito a veces representa el esfuerzo más grande que una comunidad pudo hacer para escribirlo. Bueno, a partir de ese Yom Kippur todos lo querían tener. A partir de ese Yom Kippur empezaron a aparecer historias de que no, porque este lo trajo mi bisabuelo, porque este, qué sé yo, ahora se pelean por tenerlo. Había algo de que eran rollos individuales, que gente privada quería tener un rollo de la tora, yo había escuchado. ¿También? Claro que sí. Claro que sí. A ver, ahí está, ahí Maritza está mostrando. Pero esa es de papel, ¿no es cierto? Ese tiene todo el cofre sefaradí. Sí, sí, es de papel. Claro, claro. Esos son, eso es como tener un jumash, pero con ese formato. Sí. Así que bueno, por eso, digamos, digo entre 62 y 65, porque hoy está estandarizado, digamos, la escritura, pero podemos encontrar en los cifritas más antiguos, tienen ocho columnas, son pergaminos largos y demás. ¿Y de dónde copiamos los Zofrim? Los Zofrim utilizamos estos libros como el que tengo acá. Este libro se llama Tikun Zofrim. Existe el Tikun Korim y Tikun Zofrim. El Tikun Korim es un libro que utilizan aquellos que van a leer de una Torah, por ejemplo, cada semana o cada Shabbat, para poder practicar la lectura. Porque en la Torah no se ponen los puntitos que son las vocales ni los símbolos de cantilación que permiten llevar adelante la lectura con la melodía característica. En la Torah están solo las letras y nada más. Entonces, cómo se lee, cómo se pronuncia y cómo se canta, todo eso se estudia previamente en un libro que se llama Tikun Korim. En este caso, esto es un Tikun Zofrim. Son cinco libros, ¿sí? Uno, obviamente, por cada uno de los cinco libros de la Torah y en su interior está todo el texto que los Zofrim vamos copiando. Eso que ven marcado en rojo es cada vez que aparece el nombre de Dios, cualquiera de las formas en las cuales aparece, porque así como la Torah hay que escribirla con la intención y la cabaná de que sea para ser un Sefer Torah, cada vez que uno va a escribir el nombre de Dios también tiene que declarar la intención de que ese nombre que está escribiendo ahí es el nombre de Dios y lo tiene que escribir en un ambiente de sacralidad también. Y después hay otras acotaciones que tienen estos libros, fíjense, por ejemplo, acá arriba está el número de columna, ¿por qué? Porque uno tiene que ser muy prolijo en lo que escribe para que no le queden las columnas como salteadas, están los números de renglones dentro de esa columna, y después si miran acá del otro lado en rojo, hay como una nomenclatura, esa nomenclatura le indica al Sefer qué densidad de letras hay en cada renglón, cuando ustedes lo ven así dicen son todos iguales, pero no, pero la realidad es que hay renglones de 30 letras, renglones de 35 letras, renglones de 28 letras, de 25 letras, rondan las 30. Ya se va, se va, hay que recordar que para los que no lo tienen tan presente que al final se ve todo justificado y bonito, ¿no? Claro, claro. Es un arte extender o reducir para que todo quede bien bonito. Exactamente. Entonces le estoy contando un secreto, ¿no? Ese secreto es cómo sabemos los ofrim, porque está claro dos cosas. La primera es que no se pueden cortar palabras a la mitad y seguir abajo, por consiguiente uno tiene que escribir hasta llegar al final del renglón, y la segunda es que no existe en la Torah el término de escribir, marco todo y aprieto el botoncito arriba a justificar de Word. No existe. Eso hay que ir haciéndolo a medida que uno escribe, ir calculando para que le caiga bien. Bueno, parte del secreto está en basarse en esta nomenclatura que está aquí, entonces antes de empezar a escribir un renglón yo ya sé que este renglón va a tener cinco letras más que el tamaño estándar, entonces cada una la tengo que hacer a penitas más chiquitita para que me pueda entrar bien o alargar. Miren esto. No parece tanto, ¿no? Acá está toda la Torah. Cuando lo ven así, la mayoría dice, bueno, esto, dame cinco mañanas y te lo paso, o sea, te lo transcribo. No parece tanto. La realidad es que así visto por fuera no parece tanto, cuando uno ya empieza a mirar hoja por hoja se da cuenta que, claro, es como todo, ¿no? Lo que se ve afuera no parece nada, pero cuando uno ya mira dice, pará, son 245 columnas así cargadas. Cada una, dos hojas es una columna sola. Una Torah tiene 304.805 letras. Se los voy a escribir acá en el chat así les queda. 304.805 letras. Para que se den una idea más o menos cuántos son 300.000 letras hagamos un cálculo. Vamos a suponer, me imagino que allí en la sinagoga para el final de Yom Kippur es cuando más gente hay, ¿no es cierto? En el año como en todo el mundo. Bueno, ¿cuánta gente puede llegar a ver al final de Yom Kippur? Por poner... 500 personas. 500 personas, vamos a suponer. Está lleno, colmado, por todo lado, los niños, todos felices, contentos, abrazados, 500 personas. Si cada una de esas 500 personas al finalizar Yom Kippur decimos, bueno, que cada una escriba una letra en la Torah, vamos a tener 500 letras. Para poder completar un Sefer Torah completo, entero, necesitaríamos construir una sinagoga encima de la otra con 500 personas en cada una de 610 pisos. O sea, o vamos a ponerlo diferente, si en cada Yom Kippur escribimos, tendríamos que juntarnos durante 600 años seguidos en Yom Kippur para poder finalizar la escritura del Sefer Torah. Yo les digo esto más o menos como para que se puedan dar una idea de por qué a un Sofer le insume entre 10 meses y un año, un año y un poquito más escribir un Sefer Torah. ¿Cómo es esa rutina? O sea, vos te planificás, tenés que prepararte no solo los materiales, tenés que prepararte espiritualmente, ¿cuánto tiempo es una jornada de escritura? Claro, bueno, la realidad es que yo escribo aproximadamente entre 20 y 25 horas a la semana, lo cual es bastante para un Sofer, aunque no parezca, porque ya después empieza a dolar la cérvica, la lumbar, los tendones, la vista, y por supuesto, a medida que uno se cansa, se le va la cabaná, se le va la concentración y las ganas, ¿no? Como cuando cualquier cosa que uno, basta, quiero terminar esto, entonces ahí ya uno tiene que cortar, porque está dotando al Sefer Torah de una energía que no es la más positiva de todas. Entonces, ya de por sí yo tengo organizado mi semana para poder saber en qué momento hacer cada cosa, y suelo ser muy 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 organizado y muy planificador. Yo les voy a mostrar, miren, yo estoy acá en mi lugar de escritura, está muy desordenado, yo suelo ser muy ordenado, porque estoy haciendo varias cosas juntas a la vez. Este es mi cuadro, el pico, porque aquí tengo algunas de las herramientas, las plumas, los hilos, elementos de corte y demás. esto que está acá es un humidificador, porque el ambiente tiene que estar controlado en lo que es la temperatura, en lo que es la humedad y demás. Esto que está acá, tengo uno por cada parte de corte y una de las hojas. Seba, se te va del micrófono y no se te escucha. Ahí estaba, entonces vuelvo ahí. Les decía que eso que está ahí es una, es mi planificador de trabajo. Yo ahí tengo, por cada cefa de Torah que estoy escribiendo, detallado, como si fuera para ir tachando, digamos, todas las columnas, todas las hojas, cada una de las partes que componen la Torah y yo ya me defino y me digo, bueno, este mes tengo que escribir tantas, el mes que viene tantas, el mes que viene tantas, para este cefa, para el otro y demás. Y les voy a contar algo, piola, piola, no sé, acá piola significa algo lindo, interesante. Aclaro. Te ponemos subtítulos abajo. No, porque estas palabras raras, digo, puede llegar a ser que o no las entiendan o la deduzcan o allá piola signifique, no sé, un insulto. Entonces, por la duda yo aclaro. Piola a lo mejor significa una porquería, entonces les voy a contar ahora una porquería, no. Vieron que uno va pasando por distintos momentos espirituales en su vida, ¿no? Entonces, de repente, yo para escribir un cefa de Torah hay veces que lo voy siguiendo, una Torah se puede escribir no en orden, puede empezar acá, seguir más adelante, después completar lo del medio. Entonces, hay veces que yo escribo cifra y Torah donde empiezo en Bereishit, que es el comienzo, y sigo así hasta el final. Y hay veces donde se me da por un cefa de Torah ir escribiendo a medida que voy queriendo escribir determinada parte. Por ejemplo, un día me levanto con ganas de escribir los diez mandamientos. Entonces, escribo, agarro esa sección y escribo la sección de los diez mandamientos. Otro día me dan ganas de escribir el Shema Yisrael. Entonces, agarro y escribo eso. En otro momento, tengo ganas de estudiar, porque uno va estudiando mientras se escribe, naturalmente, tengo ganas de estudiar, no sé, Sefer de Barim, el libro del Deuteronomio. Entonces digo, bueno, voy a empezar, ahora, de acá en adelante voy a escribir de Barim, por varias semanas. Entonces voy prestando atención y estudiándolo y haciéndome anotaciones en un costado de cosas que voy encontrando a partir del estudio. Así que, bueno, es como, son cosas que uno va encontrando para que no sea solamente un acto ritual de escribir, sino realmente que lo enriquezca. Y después me faltan dos elementos para mostrarles. ¿Qué me está faltando para escribir? Tenemos el pergamino, tenemos el texto, tenemos la cabaná, tenemos el hilo, ahí Eduardo hace un gesto, ahí está, exactamente. Gesto internacional. Claro, claro, la cuenta mozo sería, acá cuando haces así le estás pidiendo al mozo que te traiga la adición. Esto que está acá es la tinta, ¿sí? La tinta es de origen vegetal, se hace con agua, goma arábiga, algún producto químico como sulfato de cobre y demás. Y el elemento más importante que tiene es unas bolitas que crecen como unas protuberancias que crecen en la corteza de algunos árboles como el roble que se llaman en español agallas, en hebreo afaxim, que eso se muele, se tritura y es lo que le va a dar después con el resto de los ingredientes ese color negro característico. O sea que el Sofer tiene agallas. El Sofer tiene agallas. Para ser Sofer hay que tener agallas. Exactamente. De todas formas, si bien cada Sofer se puede preparar su propia tinta, hoy no se estila hacerlo. Todos los Sofer compramos en las tres, cuatro fábricas de tinta que hay en Israel. ¿Por qué? Porque la tinta tiene que ser de excelente calidad y la manera de saber si una tinta es de excelente calidad, hay veces que uno lo puede ver en el momento, pero especialmente uno se va a dar cuenta dentro de quizás diez años que la tinta uno empieza a ver que se empieza a desvanecer o resquebrajar. Y diez años en un Sofer Torah es nada, diez años es un bebé ese Sofer. Entonces es preferible ir y comprar la tinta que uno ya sabe que es producida les diría industrialmente y todos los Cifre y Torá son escritos con esa tinta. Y después, por supuesto, acá tengo una pluma, acá tengo una caña, porque los Sefaradí me escribían con caña, los Ashkenazim con plumas, pero así como están no sirven para nada, porque esto es una pluma que como ven tiene la punta tal cual como es la punta de una pluma. Las plumas o las cañas hay que tallarlas, hay que formar una punta especial, así, de esta manera, ¿lo ven? Que tiene la misma forma de una pluma, de un plumín, como si alguno hizo caligrafía alguna vez, para que pueda escribir. Una vez que son talladas las plumas o las cañas, eso que quedó para poder escribir recibe el nombre de Kulmus, y ese es lo que sería la lapicera del Sofer, que la moja en la pluma y con eso va escribiendo. Una pluma, un Kulmus, en realidad puede estar hecho de cualquier elemento que sea Caller, es decir, que no tenga ninguna, nada que no sea Caller. Por ejemplo, una caña, por ejemplo, una pluma de ave Caller, se suele utilizar ganso o pavo, porque además son huecas y permite ser talladas, o, y acá voy a empezar a confundirlos, a propósito, porque hasta ahora les vengo contando todo lo que se hace de manera tradicional. El texto es el mismo, el pergamino es el mismo, no se puede cambiar, el hilo tiene que ser este, etcétera, etcétera. Pero acá yo uso una pluma con punta de plástico. Y ustedes me van a decir, excelente, pero no me lo imagino a Molle escribiendo con una pluma con punta de plástico. O sea, ¿eso de dónde lo sacaste? Quiero decirle que esto se fabrica especialmente para escribir cifra y Torah, no es un invento mío. Entonces les voy a ir un poquito más lejos y les digo, ¿cómo se hace para borrar en caso de haberme equivocado? ¿No? Algunos piensan que no se puede borrar nada, la realidad es que no se puede borrar si me equivoqué escribiendo el nombre de Dios en la Torah, lo escribí en un lugar donde no va. En ese caso, solo el pergamino que contiene el error hay que reescribirlo. Pero cualquier otra palabra, cualquier otra letra, cualquier otro lugar de la Torah que no sea el nombre de Dios, se puede borrar utilizando, estoy agarrando con punta para no cortarlo, utilizando esto que tengo aquí en la mano. Que me acuerdo cuando se los mostré, me acuerdo a los niños allí en la comunidad, estaban todos sentados en una rondita ahí en un salón y les dije, bueno, que les dije, bueno, seguro que esto lo vieron muchas veces, el que me diga cómo se llama una gilet o una hoja de afeitar. Con esto lo que se hace es como raspar, como pelar el lugar donde uno se equivocó. Y de nuevo ustedes me van a decir, Sebastián, Moyet no tenía esto, ni Ezra, el Soffer tenía esto, ni en la Edad Media tenían esto. ¿Cómo vas a decir que ahora la Torah la borran con esto? Si hay algún arquitecto por ahí, seguro utilizó esto para hacer planos. Los arquitectos inventaron la expresión giletear, es borrar con gilete en los planos. Y de hecho, si miramos por las películas, Moyet tampoco se afeitaba demasiado, así que esto no tenía seguro. ¿Qué hay de los programas para chequear? Ahí voy a eso. Y le voy a ir un poquito más lejos todavía. Termino de escribir toda la Torah y me tengo que asegurar de que no contenga ningún error. ¿Sí? Que no haya ninguna letra de más, ninguna letra de menos, ninguna letra que esté mal formada, ninguna letra que se esté tocando aunque sea por un pelito con otra, nada. Porque si no, no es callar. ¿Cómo hago para verlo? Bueno, en la antigüedad lo que hacían era ópticamente, lo revisaban, yo les conté, los O'Frim contaban las letras y lo revisaban con el original. Hoy, ¿cómo se hace? Se hace utilizando... ¿Ven? ¿No está? No hay audio, no hay audio. Ah, y cada vez que me acerco... Esperá, vamos a... Mostrarlo y después lo explicás. ¿Ahí me escuchan? No. Bueno, se los muestro y después les hablo. Eso que está ahí es una cámara. Esa cámara está conectada a la computadora y me permite revisar el texto. Hay un software especializado que se llama The U-Case of Frame que lo que hace es leerlo todo y encontrar posibles problemas y posibles errores. Claro, nuevamente, aparece una cámara, aparece un escáner. Entonces, ¿cómo es esto de que hay cosas que se tienen que hacer de manera tradicional y no se pueden cambiar y no se pueden alterar porque es parte de lo tradicional? Y hay otras cosas en las cuales la modernidad sí se introdujo y utilizamos otro tipo de herramientas como por ejemplo las plumas de plástico, como por ejemplo la cámara, como por ejemplo el software, como por ejemplo la Gillette. ¿Alguien se le ocurre qué hay de diferente entre estos elementos que les dije y los anteriores que les conté? La tinta, el texto, el pergamino, el hilo, ¿qué pueden tener de diferentes unos de los otros? Esto yo pregunto para ver si están atentos nada más. ¿Alguien se le ocurre? Bueno, les cuento, les digo, la diferencia que hay es que algunos de ellos son parte del Sefer Torah terminado, vamos a llamarlo del producto final. el pergamino es parte de la Torah, claramente, la tinta es parte de la Torah, el texto es parte de la Torah, que está acá y que no lo puedo alterar, no lo puedo cambiar, las letras que están son las letras que tienen que estar, la cabaná, la intención interna es parte también de la Torah, aunque no se vea, hay cosas que son tangibles y cosas que son intangibles, la energía que uno pone, las leyes con las cuales uno escribe, son parte de la Torah. Ahora, ¿cómo hace el Sofer para escribir? ¿Qué utiliza el Sofer para escribir? Es una herramienta del Sofer, ¿me entienden? Entonces, si utilizo una pluma, utilizo una caña, utilizo esto, o utilizo una uña, no sé, por decir cualquier cosa, eso es una herramienta del Sofer, lo que esté a su alcance que le sea de mayor utilidad para poder escribir cada vez mejor, es lo que puede utilizar. ¿Cómo hace el Sofer para revisar que el texto esté íntegro? Es un problema del Sofer, no es parte de la Torah, lo que es parte de la Torah es que esté corregida y que esté correcta, pero ¿cómo hice para darme cuenta que acá falta una letra y allá sobra una letra? Bueno, eso es una herramienta que va a utilizar el Sofer. En la antigüedad era contarlas y revisarlas con los libros, hoy es a través de la revisión computarizada, que es mucho más perfecta, obviamente. Y por último, ¿cómo va a borrar el Sofer en el lugar donde se equivocó? Si es que puede borrar, también es una cuestión del Sofer, es una herramienta del Sofer. Lo importante es que cuando borre después pueda escribir y sea elegible lo que va a hacer. Después, lo que va a utilizar, si va a utilizar una Gillette, si va a utilizar, hay algunos que utilizan vidrio para que no haya nada de, o diamante, para que no haya nada de metálico que toque el texto y demás, bueno, eso ya es parte del Sofer. Entonces, la diferencia es, en aquello que sea parte del Sofer todavía terminado, no hay modernidad, nos mantenemos, digamos, de acuerdo a la tradición. En aquellos que sean herramientas del Sofer, el Sofer puede utilizar aquello que sea y que está a su alcance mientras sea callado. vamos llegando al final, también interesante, la verdad, hay tantos temas, se me ocurren tantas preguntas, ¿qué es lo más difícil en todo ese proceso para ti? O sea, desde la cabana inicial, la escritura, el armado, ¿qué es lo que más dificultad física te resulta y qué dificultad emocional o espiritual, si hay alguna, no sé? Bueno, a ver, después de varios años ya dedicándome a esto, me doy cuenta que el cuerpo pasa factura, no es la mejor de las posiciones para trabajar y realmente eso es algo que lo padezco, entonces de repente uno está con algún problema, con algún dolor y ahí ya no puede escribir. Quizás yo diría eso es la parte menos grata, digamos, de todo esto. ¿Es corregible? O sea, ¿podés adoptar una postura más amigable al cuerpo o no ves por ahí o nada? Sí, lo que pasa es que bueno, con el correr de las horas uno va cayendo, se va bajando la vista indefectiblemente, o sea, tanto tiempo fijándola, por más que todo oftalmólogo me dice tenés que levantar la vista, yo acá tengo detrás de esas ventanas tengo como un parque, entonces salgo, miro, camino, pero después cuando uno vuelve, nada, indudablemente tiene que empezar a usar anteojos y la vista se cansa y gotitas y demás, pero por ejemplo, no sé, implicancias que no son solamente cervicales o lumbares, yo me estoy tratando por un problema las cuerdas vocales producto de mi tarea como Soffer, y uno dice, ¿qué tiene que ver la cuerda vocal con escribir? Estás tomando tinta. Claro, lo que pasa es que yo para poder mantenerme como erguido mientras escribo, el brazo izquierdo lo apoyo, y voy escribiendo digamos con la mano derecha, pero yo empecé a notar que iba teniendo problemas en la voz, que se me iba la voz, que no la podía manejar y demás, entonces fui a ver a un otorrino laringólogo, me miró con la cámara y me dice, ¿vos usás mochila del lado izquierdo? Me dice, mucho tiempo como ir en la calle o portafolios, algo, no le digo, me dice, algo haces con el hombre izquierdo que no haces con el derecho, me dice, porque veía los músculos de acá que se habían formado diferentes, uno estaba como el de este lado más metiéndose para el lado de la garganta que del otro lado, entonces estaba invadiendo el espacio de la cuerda de la izquierda, hasta que después de un rato de pensar, digo, debe ser eso, tuve que hacer reeducación vocal, un montón de cosas, y después de lo emocional, les voy a decir algo que es dual, es lo más difícil y lo más hermoso a la vez, que es cuando termina un Sefer Torah y se lo entregó en la ceremonia de Ajnazá a la Keila, se suele hacer una ceremonia como la que se hizo allí por el 2013, pero bueno, en un proyecto de escritura, allí el Sefer Torah se había adquirido completo y había que completar, si no me equivoco, las últimas, o rellenar las últimas letras, ahí me siento como que fui el tío del Sefer Torah, pero ser el papá, digamos, como darle vida, o sea, que cada letra cuente una historia, que a lo largo de por ahí un año o quizás más haya tenido la posibilidad de verlo crecer, de ver como de un pergamino en blanco fue creciendo, 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 tanto que yo les podría decir a veces en algunos Cifre y Torah qué estaba haciendo o qué me había pasado ese día mientras estaba escribiendo tal cosa. Entonces, cuando llega el momento de hacer la ceremonia de ingreso del Sefer Torah en la comunidad, escribir las últimas palabras, con toda la fiesta que representa, cantar Jejeianu, es una emoción que hasta el día de hoy me sigue generando muy fuerte, pero claro, llega un momento donde el Sefer Torah, el Sofer, se lo entrega a la comunidad, que se lo encargó, muchas veces en manos del Rabino, de la familia donante, o de quien fuere, y ese momento les tengo que decir es análogo, no me ha pasado todavía, tengo tres hijos pero son más pequeños, debe ser análogo a cuando uno tiene un hijo que se casa, que por un lado es la alegría y la emoción, pero por otro lado, como dice la canción, Uf Gonzal, vuela pichón, entonces, esa despedida a mí me genera hasta el día de hoy lágrimas y lloro, porque un Sefer Torah al cual me estoy despidiendo, pero con el orgullo de saber que está teniendo la vida propia y que va a empezar a recorrer este camino y este mundo tal como los otros miles o millones de Sefer Torah que se han escrito. Así que bueno, ese es un poquito les diría de lo emocional, es dual el sentimiento. No quisiera que cerremos sin que responda a esta pregunta de Raúl sobre si hay alguna brajá antes, cuando empezás a escribir la Torah, cuando terminás la Torah y algún ritual. Sí, por lo general es una costumbre, esto no es obligatorio, digamos, pero es una hermosa costumbre, ir a la mikve, por lo menos yo lo hago antes de empezar a escribir cada Sefer Torah, la mikve es el baño ritual, empezar a prepararme como espiritualmente, porque en definitiva es eso, es empezar la gestación de un hijo. Lo digo en voz baja para que no me escuche mi señora, pero significa que tengo hijos por todos lados. Ya estoy escribiendo mi Sefer número 14, pero si no sabe de qué estoy hablando, se me puede armar flor de lío acá. Y por otro lado, antes de empezar a escribir, se debe decir una expresión que es Anikotev Sefer Zell Le Shem Kedushat Sefer Torah Bejol Azkarot Shebo Le Shem Kedushat Hashem. Significa que voy a escribir, o si es en el marco de una comunidad, en un proyecto de escritura, ¿no? Si estamos ahí todos reunidos, es decir, me dispongo a escribir este Sefer, este libro, por la sacralidad que tiene el Sefer Torah, y cada vez que vaya a escribir el nombre de Dios en este Sefer, la estaré escribiendo por la propia sacralidad que tiene Dios. Eso se dice al comenzar. Y hay como una oración especial del Sefer donde eleva sus preces, palabra bien de Mazor, como para pedir no equivocarse y que pueda realmente llegar a disfrutar y llegar a terminarlo. ¿no? Porque en definitiva nadie tiene la vida comprada. Lo puede seguir otro Sefer, pero bueno, empieza un proyecto. Así que bueno, es el ambiente que rodea el comienzo de la escritura. Y después cada vez que el Sefer se va a sentar a escribir, tiene que repetir esta declaración de intención de que está escribiendo por la sacralidad que tiene la Torah o Dios en el caso de que esté escribiendo el nombre de Dios. El Sefer de aquí de Paramá cuando lo contacté a Sebastián tenía su agenda completa y no íbamos a poder llegar a la fecha que queríamos, por eso finalmente fue el tío del Sefer Torah y no el papá. Así que esperemos que cuando escribamos el próximo podamos organizarnos con tiempo y recorrer todo el proceso, que eso es lo que él dice. Nosotros aquí vimos solo el final del proceso porque trajimos una Torah casi terminada y la terminamos y fue muy bonita esa finalización y ese ingreso, recordarán los que estuvimos ahí, pero, claro, acompañar desde el inicio, es decir, la declaración de comenzar un Sefer Torah y todo ese proceso que puede durar un año es sumamente conmovedor, así que bueno, lo tenemos en la agenda. Bien, bien. igual ya tengo un Sefer Torah escrito por si alguna comunidad necesita, porque no, porque hubo varias que me pidieron después. Entonces ahora con todo este tema del COVID, que los distintos proyectos es como que se han aplazado, o sea, todo se trasladó un año más en el calendario, me permite poder tener la posibilidad de tener un Sefer más pronto en caso de que alguna comunidad necesite, porque es parte, digamos, también de la vida comunitaria, ¿no? Que surgen así las cosas. Así es, así es. Así que bueno, súper, estoy contento que pudimos escuchar de primera mano y ver cómo es el trabajo tuyo y lo que implica, ¿no? Y esa conexión que tenemos tan profunda con el Sefer Torah. Así que, Seba, mil gracias. Creo que nos quedaron un montón de temas, no hablamos de Tefilin, no hablamos de otras cosas que lo dejaremos para una segunda oportunidad, pero de verdad, mil gracias por la apertura, por el cariño y por hacernos parte un poco de la tarea sagrada que haces. Bueno, muchas gracias, el agradecido realmente soy yo, para mí es un privilegio poder compartir este momento con ustedes, así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación, gracias por los hermosos mensajes que están escribiendo y por escucharme, eso es impagable, así que, así que el agradecido soy yo. Y por supuesto, cuando quieran en cualquier otro momento hablar de otras cosas, aquí estaré con toda la predisposición. Excelente, la charla ha sido grabada, así que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a escuchar o compartirla con sus amistades. Gracias a todos por acompañarnos, un abrazo grande, cariños a la familia y seguramente nos saludamos antes de Rosh Hashanah, ¿ok? Gracias.